Hola, como os prometí, hoy voy a abrir un sobre premium de Adrenalina XL Liga 2013-2014 y también aparte un sobre normal. Antes os voy a explicar un poco un sobre premium que es. Un sobre premium contiene 10 cards, 6 regulares y 4 especiales en cada sobre. También en cada sobre incluye una card edición especial, un ídolo, un porterazo o 11 de diamantes y un jugón, supercrack, balón de oro e invencible, creo, creo, más o menos. Bueno, también tengo que decir que de las ediciones especiales hay 2.500 firmadas por Xavi Hernández del Barcelona y 2.500 por Villa de Atleti. Y bueno, vamos a abrir primero el sobre normal con Diego Costa en la portada. Es decir, que ya no me salen a muy folosobre de Diego Costa. Pero bueno, vamos a abrirlo y luego iremos con el sobre premium. En este sobre tenemos Iraola, Cabral, Babá, Rafa y Vintra. Como especial Miranda e Idolo, que ya la tengo, así que estará para acá. Y bueno, vayamos con el sobre premium. Bueno, como veis es bastante gordo. Y bueno, lo que os he explicado antes, cada sobre contiene 10 cards, 4 cards especiales y en cada sobre asegurada la presencia de ediciones especiales, exclusivas de estos sobre especiales. Así que, vayamos a abrirlos primero. Estas son las especiales, si no me equivoco. Hugo Mayo, Oscar Díaz, Isandro López, Rodri, Roberto y Piti. Esas eran las normales. Las especiales son Montoya, Once de Diamantes, que me vuelve a salir, que ya le tengo. Jonathan Vieira, Ídolo. No le tengo. Mario Suárez, Jugón. También ya le tengo. Y Banega, Edición Especial. Es mi edición especial que me ha salido. Así que bueno, gracias por ver el vídeo y espero vernos el próximo. Adiós.